Soy peleador de la UFC y me estoy preparando para mis próximas peleas. Carboplex es mi aliado, contiene carbohidratos de liberación sostenida, los cuales son básicos para mi entrenamiento. Carboplex genera una mejor absorción de proteínas y aminoácidos. Me llena de energía para tener un buen rendimiento físico y estar preparado en cada pelea. Yo tomo Carboplex después de cada entrenamiento. Además añado Whey Protein que es un suplemento ideal para mi alimentación. Es una proteína de rápida asimilación que contiene creatina para aumentar mi fuerza y resistencia. Con Carboplex y Whey Protein estoy listo para cada competencia y enfrentar a cualquier reto que se me presente. Universe Nutrition, la excelencia de nutrición. Con Carboplex y Whey Protein. Soy Valentina Shevchenko, peleador de la UFC y soy del team UEN. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a Gustavo P Bridgeport, por ese hermoso video que ha sido la presentación de esta entrevista, donde se ve una majestuosa ciudad de Pucallpa, desde un dron. Gracias, Gonzalo Shuppli por ese video y poder comenzar con ese video la entrevista. Acá estamos con s Persi Guamán, el precursor de la CMMA acá en Pucallpa, el director del evento AFC del Silver Fighter Champions y nos va a contar más detallesüz, ¿qué tal Persis? Bienvenido a Fight Youth Berها. Yo, gracias por la entrevista y como dicen, acá en Pucallpa estamos dándole duro lo que es el MMA. Percy, bueno, High Club Perú empieza contigo una serie de entrevistas en vivo, esta vez ya a nivel nacional, ¿no? Vamos a estar viajando por todo el Perú, conociendo más a los difusores de las artes marciales mixtas y de las disciplinas de contacto. Y bueno, hoy sábado queremos que nos cuentes un poco cómo te iniciaste en los deportes de contacto, con qué deporte fue el que te llamó la atención, cuéntanos un poco y cuéntale a la gente y a todos los que te están viendo en vivo tus inicios. Claro, en primer lugar, ¿no? Agradecer a High Club Perú y a tu persona, pues es una gran iniciativa para las escuelas a nivel nacional, ¿no? Ahora que se está iniciando en Pucallpa es un confort para nosotros y un gran apoyo. Bueno, en mis inicios en las artes marciales empecé como lo que es el taekwondo. Soy cinta roja puntanera en taekwondo, competí en taekwondo. Y ahí me inicié en lo que son las MMA con el señor Miguel Morales en aquella oportunidad, ¿no? Aquí vino también el profesor David Ibirico, Scorpio. Y después me pasé con el profesor Gustavo Riatti, que es del team Riatti de la ciudad de Quito, que es una persona muy recorrida allá en Brasil y tiene muchos años de experiencia en entrenar a algunas personas que son ahora famosas, ¿no? Pero en lundar ya sería demasiado, pero más que todo que la carrera que nosotros estamos haciendo, estamos emprendiendo aquí en Pucallpa es para mejorar y sacar buenos prospectos, buenos peleadores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya que el UFC se está haciendo o se va a hacer acá en Chile y los chicos tienen más esperanza de llegar a ese nivel. Así, ¿no? Hay mucha expectativa porque, bueno, ya se conoce, bueno, que el UFC ha visto, pues, el mercado latinoamericano y especialmente Sudamérica, ¿no? Como, digamos, un punto importante donde van a, digamos, apuntalar, ¿no? Ya comenzaron por Chile, se está boceando Argentina. Entonces, bueno, es una motivación, como tú lo dices, especial para más peleadores que están cerca, ¿no? Con fronteras cercas para poder llegar a un evento grande, ¿no? Y de primer nivel como el UFC. Entonces, claro, este, uno como instructores o, este, promotores en ese aspecto, como mi persona, estamos dando todo el 100%, ¿no? Y más que se vienen eventos grandes de esa magnitud, entonces tratamos de motivar a los chicos de la zona, ¿no? Prepararlos, llegar a esa altura, a ese nivel profesional que tienen las artes marciales mixtas. Y por qué no un chico de provincia lo puede hacer, ¿no? Que al final todos tenemos, nosotros le debemos poner ganas y empeños, y para llegar a un sueño que uno se percibe, como es la meta más grande en las artes marciales mixtas, que es el UFC. Así es, Percy. Bueno, ya saben, entonces, todos compartan la transmisión, estamos con Percy Guamán, estamos acá en Pucallpa, toda la gente de la selva peruana, todos a compartir esta entrevista en vivo, ¿no? Que vamos a estar conversando con muchos detalles con Percy, ¿no? Que tiene mucho que contarnos. Bueno, Percy, nos contaste al inicio, ¿no? Cómo empezaste, a través del taekwondo, luego, bueno, también hay unos nombres conocidos, ¿no? Ahí por todos, digamos, que fueron los primeros, ¿no? Con quien tuviste contacto, ¿no? En los deportes de contacto, y ahora, este, luego de eso, decide formar tu propia academia, tu propio team. Sí, claro, este, bueno, la iniciativa que me contacté con otras personas, me gustó lo que es el MMA, las artes marciales mixtas, y dije, este, es una alternativa más, ¿no? Aparte de los deportes tradicionales, como ya se sabe, los deportes tradicionales es la base de las artes marciales mixtas. Empecé a, hace como cinco años atrás, aperturé la academia aquí en Silva Fighter, ¿ya? Una de las primeras academias aquí en Pucallpa. Y aposté por esta idea, por esta, como dicen, por esta pasión, para poder sacar buenos guerreros, ¿no? Y para eso es mucho tiempo, mucho sacrificio, parte de mi persona, también como de los chicos, ¿no? Y ya son cinco años, que en el transcurso de cinco años, empecé haciendo lo que es el AFC, el Amazon Fighting Championship. Es un evento en Pucallpa, ya tiene como cinco años. Justo ya estamos avanzando en la doceava edición. Bueno, entonces, a ese tiempo se aperturaron más academias en Pucallpa, y es una gran alegría, ¿no? Cuando hay más competición, entonces da la oportunidad de mejorar el nivel en toda la ciudad. Sabemos que no tenemos el nivel que tiene la capital menos de lo que tiene Brasil y otro país, ¿no? Pero estamos trabajando para llegar, o ser mejores, ¿no? O sacar buenos prospectos de la zona. Así es, bueno, ya que nos contabas del AFC, el AFC es un evento, bueno, que, profesional, ¿no? Que busca dar, digamos, ritmo de competencia ya a nivel pro, ¿no? A los peleadores locales. Y también invitas, ¿no? Gente de Lima, gente de, digamos, provincias cercanas, ¿no? Iquitos, Nohuánuco, ¿no? Este, y armas una cartelera, justamente me contabas detrás de cámara, que ya en abril ya se viene tu próxima edición, ¿no? Y ahorita es el evento, el evento principal acá en Pucallpa de MMA. Sí. Bueno, el AFC, como ya se tiene visto, que es un evento profesional, ¿no? Este, como puede ser el link FC, o el link FC, o el link FC, ¿no? Tienen sus reglas, es similar a la, este, al UFC. Entonces, este, estoy tratando de trabajar con todo. El AFC es un evento abierto, o sea, no hay amarre, nada de ese tipo, o sea, si son competidores de jibs, de luta, de boxeo, lo que quieran, si hace MMA, bienvenido sea. O sea, acá los resultados son, son transparentes, para decir, gana el mejor, ¿no? Y las reglas son un poquito más duras, algunos no quieren venir por ese tema. Son reglas de UFC, con codo. Son reglas de UFC, con codo, con codo y rodea todo completo. Ajá. Bueno, es, como dice, cada evento tiene su potestad, así, su, su, su reglamento, como me parezca, ¿no? Bueno, en ese aspecto, este, he tenido el apoyo de muchas personas, tanto de la capital como de la ciudad, tenemos el apoyo y participación con sus academias, del señor Miguel Morales de Huánuco, también he tenido el señor César, el negro César, de... César Maldonado, un saludo para César Maldonado, un amigo que está haciendo su evento a fin de mes, el Chasqui FC. Exacto. He tenido el apoyo también del profesor, este, David Hiderico Escorpión, que siempre nos ha apoyado, siempre ha visitado Cualpa, y también tenemos la visita del señor Jorge Enciso, que vino con su team, el señor, este, Anthony de la Mata, que nos visitó en el último evento, que tuvo buenos éxitos, felicitaciones por ahí. Doble Atín de la Mata, un saludo también para venir. Gracias. Y también tuve la presencia aquí del profesor Gustavo Leatti, de la ciudad de Lima, justo que él va a tener sus peleas para el UFC número 12, que lo estamos haciendo el 28 de abril. Ya tiene fecha, entonces, ya 28 de abril, se viene la decimosegunda edición del UFC. Sí. Hay bastante, este, te escriben bastante de Lima, peleadores que quieren venir acá a Pucalpa, hay, este, bastante feedback, o, o de peleadores también de repente de Brasil, le escriben ahí al inbox del evento, o, o... Sí, como lo dices, este, tengo bastante comunicación con, con profesores de la ciudad de Lima, también, este, de, justo nos visitó la vez pasada, este, Tim Ray, de la ciudad de Camaná, este, de Arequipa, también tuve conversaciones, vino también de la ciudad de Tarapoto, un saludo a mi amigo César Carabajal y Tim Fénix, justo tuve conversaciones con la ciudad de Rioja, también hay unas academias que van a bajar para el 28 de abril, y, entonces, este, y muy aparte también hay peleadores, pues, internacionales, tanto de Argentina, como de Brasil, y de otros lugares, quieren venir al UFC, pero, como dicen, uno hay que caminar antes de correr, ¿no? Hay que pagar derecho de pisa, y acá lo cierto es que, es bastante cierto que para nuestro, nuestro deporte no hay mucho apoyo en tanto ni lo que es privado, ni lo que es, este, el gobierno estatal. Ese es un punto importante, Percy, ¿no? ¿Cómo financias el UFC? ¿Hay apoyo acá de las empresas locales? ¿Tienes algunos oficiadores de acá, de Pucallpa, que, bueno, apuestan por las MMA, o está difícil como... Pero, como dicen, está difícil en todas partes, con referente a la MMA, pero, gracias a Dios, hay personas que aportan por el deporte, el contacto, como pudiéramos. Aquí en Pucallpa tengo un oficiador que está caminando conmigo hace tiempo, ¿no? Le voy a nombrar, que es la señora Dalila Espesa, con la marca de Winner y Sky, ¿no? ¿Dalila Espesa? Dalila Espesa era representante acá en Pucallpa de Winner y Sky. Gracias a ella, hemos avanzado regular en lo que es el UFC, y algunas empresas acá privadas en Pucallpa, como Supermhouse, personas que les gusta el deporte, se han aportado. Me gustaría que, como dice el gobierno, el Estado teniendo ese apoyo, ¿no? Pero, muy aparte de eso, el apoyo unido del grupo, de la familia, de la academia, de los chicos, gracias a los chicos y al público, que les va gozando cada vez que la UFC va presentando, va mejorando la cartelera, va mejorando las peleas, va mejorando los visitantes, entonces eso trae más acogida, hay más movimiento, ¿no? Gracias al público es realmente que se mueve la UFC. O sea que hay respuesta, entonces, la gente de Pucallpa ya, digamos, conoce del deporte, cada vez que escucha la promoción del evento o el nombre, automáticamente ya hay, digamos, un promedio de asistentes, que ya con el que ya cuentas, ya más o menos tienes un promedio. Sí, tengo un promedio de asistentes, eso también es gracias a algunos periodistas que sin ningún interés hacen su apoyo, ¿no? Como el señor Ray Saavedra y todo, Deporte, Diario Ímpetu, que son personas que sin ningún interés están dando la mano, les gusta el deporte, y gracias a ellos que se está moviendo. Ya se está moviendo, son cinco años que, digamos, que le dan camino a esto. Como dicen, nada en la vida es fácil, pero no es imposible, ¿no? Y la gente ya está tomando el interés, o sea, ya hay público. Ahora lo que estamos empezando es tratar de mejorar. Gracias al trabajo de eso, este, trajimos a personas de Lima que tratar de estar en ese nivel, y gracias a eso creo también agradecer a FECLU Perú y a tu persona que está dando más interés en lo que es el deporte, y tanto a la Juega Nacional. Gracias a ti, Percy, por tu tiempo. Ya saben, amigos, hagan sus preguntas, sus comentarios, cualquier consulta, ¿no? Percy va a estar acá respondiendo todo lo que quieren saber de las MMA en Pucallpa, ¿no? A través de Percy Guaman, líder del Team Silva, del AFC, del Silva Fighter Championship. Y hablando del Silva Fighter Championship, este es un evento ya amateur, ¿no? Que busca, pues, dar, digamos, ritmo de competencia a los nuevos valores de las MMA, bueno, acá de la selva, locales. Sí, el Silva Fighter Championship lo veo haciendo hace dos años. Gracias a Dios que los dos eventos, tanto el AFC como el Silva Fighter Championship, tiene el respaldo de la página Tapalogy y Underground, una página canadiense, y Tapalogy es un americano. Y el Silva Fighter fue la idea, ¿no? Es una idea propicia de sacar nuevos valores, ¿no? Hay chicos que a veces no tienen los recursos económicos para entrenar, entonces se hace como, digamos, un sondeo para ver quién pudieran ser los prospectos, ¿no? Entonces, yo les doy becas, les doy, este, un entrenamiento, si van respondiendo, normal, si les sigue apoyando, ¿no? Entonces, este, eso se trata del Silva Fighter, rescatar valores, rescatar personas, rescatar, este, nuevos talentos, ¿no? Y ya vamos, este, en dos años, estoy diciendo, dos ediciones, justo ya hay un posible campeón para el primer cinturón del Silva Fighter Championship en 57 kilos, chico que acumuló sus tres peleas, ganó, y la cuarta es que se va para el cinturón. O sea, solamente a mediados de año se va a hacer la otra edición y entonces para que él sea el primer campeón. Como vuelvo a reiterar, los dos eventos para todo el Perú es un evento abierto, lo que desea participar está bienvenido, simplemente para su inscripción o se comunica conmigo, todos tienen la misma posibilidad, o sea, sea de cualquier academia, sea de cualquier disciplina, todos están bienvenidos, ¿no? Las puertas están abiertas, tanto de la IFC como de Silva Fighter. Lo que de esto se trata es promover y hacer una competición que sea marcial. ¿En qué se refiere marcial? Que no haya mar, no haya septiembre, sino que gane el mejor, que gane el mejor, el buen peleador, el que se esfuerza, el que madruga, el que no tiene apoyo, pero a pesar de eso sigue adelante. O sea, es una manera de pagar su sacrificio llegando a ser campeón, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Hay muchos, digamos, en este caso, este deporte a veces no permite dedicarse al 100%, ¿no? Muchos tienen que trabajar, después del trabajo vienen a entrenar, de repente tienen una pelea el fin de semana, entonces tienen que vivir sus tiempos, ¿no? Y muchas veces, bueno, no entrenan, ¿no? Digamos, como tenía que hacerlo, porque lógicamente pues tienen que llevar, ¿no? Este, el dinero a sus hogares y, bueno, tienen que trabajar como todos, ¿no? Claro, este, estar en este tema de las artes marciales, tanto como competidores, muy sacrificado en ese aspecto. Sabes que aparte de ser hijo, pues, eres hijo, puedes ser padre, de repente si eres hijo, estás a cargo de toda la familia, pero aparte de que eres su sueño, ¿no? Es como ser un peleador, estar competente en eso. Algunos son buenos, pero no tienen apoyo correspondiente, entonces ahí es donde nosotros entramos a tallar. Como dicen, ¿no? Este, dar la oportunidad a ellos, lo que posiblemente uno no tuviera, ¿no? Entonces, ellos lo pueden lograr como peruano, como peruano, como dar en la mano a un hermano, ¿no? Y es para adelante. Bueno, tenemos la ideología, mayormente, cuando somos de provincia, ¿no? Un más amor a la patria, ¿no? Y entre peruanos debiéramos apoyarnos, cosa que algunas cosas no se ve, casi todos tiran para su lado, y al final todos nos estamos hundiendo, porque nada nos apoyamos. Sí, pues, en realidad es muy cierto lo que dices tú, ¿no? Este, deberíamos ser uno solo, ¿no? Pero, como siempre pasa, no solamente acá, ¿no? Sino en otros países, pues, a veces, peor, ¿no? Nada, no ganamos nada, dividiéndonos, uno por un lado, el otro por el otro, ¿no? Si todos iríamos juntos, ¿no? En el mismo camino conseguiríamos, de repente, mucho más cosas y más rápido, ¿no? Claro, en ese aspecto, nosotros aquí en Pucallpa, hay como cinco academias de arte marciales, o sea, nosotros nos hemos, hicimos una reunión, nos tratamos de hacer un grupo para poder crecer el MMA aquí en Pucallpa. Tenemos cinco academias, por lo menos está Buffalo Fighter, está Silva Fighter, la niña, está Team Philadelphia, es Neuroni, está Team Mass Fighting, y este, hay una academia nueva, que es el Amazon Fight, y hay, entonces, son cinco academias que nos pusimos el hombro, y dijimos, ¿sabes qué? Este, porque nosotros no podemos mejorar, y la única manera de mejorar o tratar de que saquemos nuevos prospectos y buenos es uniéndonos. Así que nos unimos y estamos, esto para adelante, gracias al apoyo de ellos, a estas academias, es que se hace el UFC, es que se hace el Cielo Fighter, porque ellos ponen los competidores, entonces crea un poco más de expectativa, y va mejorando el nivel, más competencia, vamos mejorando el nivel. Bueno, entonces, bueno, felicitaciones a ti, Percy, y a las academias también, por trabajar de esa manera, unidos en pro del MMA de acá, de Palpa, y sobre todo, de darle a los chicos que realmente tienen talento, y necesitan una vitrina, necesitan aumentar su récord, necesitan ritmo de competencia, y rozar, como de repente el mejor de otra academia, o el mejor de otra ciudad, entonces, es la única manera, es la única manera, exacto, para que mejoren su nivel, y puedan despegar, es la única manera, de ser competitivos, lo menos acá, en el Perú, hay un campeón, pelea con dos o tres personas, y es campeón, tú vas a Brasil, la mayoría que sabe en MMA, en Brasil, tienes que pelear con cuántos, 50, 80, y recién eres campeón de un estado, y para que seas campeón, casi reconocido, entonces, eso hace que te nutres de conocimiento, y te nutres más que todo, para arranquear, entonces, vas a otra ciudad, entonces, das un buen show, un buen espectáculo, lo que busca, del espectador. Bien, estamos entonces, con Percy Huamán, vamos a seguir una pausa, y regresamos con Percy, que nos va a contar más detalles, de aquí, de todo lo que es el MMA, en Pucallpa, pausa, y regresamos aquí, en Fight Club Perú Live. Soy peleador de la UFC, y me estoy preparando, para mis próximas peleas, Carboplex, es mi aleado, contiene carbohidratos, de liberación sostenida, los cuales son básicos, para mi entrenamiento, Carboplex, genera una mejor absorción, de proteínas aminoácidos, me llena de energía, para tener un buen rendimiento físico, y estar preparado, en cada pelea. Yo tomo Carboplex, después de cada entrenamiento, además, añado Whey Protein, que es un suplemento ideal, para mi alimentación, es una proteína, de rápida asimilación, que contiene creatina, para aumentar mi fuerza, y resistencia. Con Carboplex, y Whey Protein, estoy listo para cada competencia, y enfrentar a cualquier reto, que se me presente. Universe Nutrition, la excelencia de nutrición. ¿Cuánto más? ¡Oh! ¡Oh! Soy Valentina Shevchenko, peleadora de la UFC, y soy del Team UN. Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Bien, seguimos aquí, en Fight Club Perú, live, estamos con Percy Guaman, líder del Team Silva, organizador del AFC, del Silver Fight Championship, y un difusor de las MMA, aquí en Pucallpa, en Pucallpa, Percy, bueno, me contabas acerca de tu evento, de la UFC, si bien es cierto, ya se viene la edición 12, en abril, ¿cuántas ediciones haces por año, de la UFC? Bueno, tengo programado, solo tres ediciones al año, tres campeonatos al año. Y me contabas también, de que todavía no hay, no hay campeones en las categorías, ¿en qué categorías tienes más competidores, o qué chicos tienes, digamos, más prospectos, en qué categorías? Lo que tengo es más en la categoría de 68 kilos, 70 kilos, 57 kilos, ¿no? Por ese mismo tema de la talla, de peruano, pero más pesado no hay. ¿No hay categorías semi-pesado, pesado, medio? No, no tengo, pero está abierto la oportunidad para los que quieren competir en esa categoría. Realmente se inscriben, tratamos de buscar un competidor, y se va acumulando las peleas, ¿no? Bueno, en la UFC funciona de la siguiente manera, tienes tres peleas ganadas, ya vas por el cuarto por el cinturón. Lamentablemente, casi todos han llegado a la segunda, a su tercera, y han perdido, y la cuarta, y van para el cinturón. Bueno, pero todos tienen la oportunidad, el cinturón está ahí, y estoy esperando al futuro campeón. Al primero, el primer campeón. El primer campeón. Interesante, entonces, bueno, o sea, tres peleas tiene que ganar a Lilo, y la cuarta va, es para el campeonato. Es para el campeonato. Y solamente han llegado hasta dos peleas seguidas. Hasta dos peleas. ¿En qué categorías has tenido este? Están bien. ¿Qué chicos? Tenía a Slater, a Figueroa, a Lilo. Slater, a Figueroa, a Lilo. Y Morales. Él ya tiene acumuladas sus peleas, tan solo tiene una lesión, y está fuera del entrenamiento, me dijo el señor Morales, el señor Juan. Este, tuve acá también a Víctor Gormas, y él ya estaba acumulando su tercera pelea para que vaya por el campeonato. Y justo peleó contra el alumno del señor, este Anthony de la Mata, con el señor, este, Ingunza. Ya, lamentablemente perdió, y perdió su oportunidad también, sino de obtener el cinturón. O sea, pierde automáticamente, y tiene que no volver a encadenar tres victorias. Tres victorias, Bueno, interesante. Entonces, bueno, como bien lo dices, tiene que merecérselo, ¿no? Tiene que, no, no es inmediato, digamos, que viene alguien, no, si viene algún peleador extranjero, y te pide, yo quiero pelear de frente, pero el cinturón persis, tampoco. Eso me pasó, te digo, es una cosa clara, ¿no? Muchos no me dicen, lo medio de la ciudad de Lima, o de otra ciudad, me dicen, hay personas muy conocidas, también pasó el señor Ricio, un francés, que es un peleador muy conocido internacionalmente, que quisieron pelear por el cinturón de frente. No le digo, porque esto tiene su proceso, ¿no? O el hecho que ellas tengan fama, que son conocidos, al final el evento se sostiene por el público local. Y como dice, yo traigo de Lima a alguien que no conoce, nadie lo vaya a ver, ¿no? Y yo necesito lo que es el público local. Claro. Y si ellos quieren competir, este, para el cinturón, tienen que hacer sus tres peleas, obligatoriamente, lo normal. Entonces, si es un profesional, si está al nivel de eso, entonces lo va a ser fácil. Como alguien me dijo, por ahí, no hay, Pucalpe, fácil, ya, está bien, entonces, venga y hágalo, no hay problema, si sabes que vas a ganar tus tres peleas consecutivas, hay que el cinturón, es todo tuyo, y depende de ti que lo tomes. Todos tienen las oportunidades, hagan sus tres peleas, no hay ningún problema, pero, algo muy claro, que, como dicen, Lima tiene sus reglas, el AFC tiene sus reglas, y cada uno, ¿no? Se puede ver cómo lo va exportando en su lugar, en su zona, y en su evento. Bueno, reglas de AFC, ¿no? Que ya lo dijo bien claro. Ahora, Percy, ¿has tenido tú la oportunidad de viajar con alumnos a otros eventos de repente cerca o al mismo Lima? Sí, tuvo la oportunidad a Tarapoto, participamos en dos eventos, ahí, en este, Chanca Fighting Challenge, que el señor Luis Aguilar, creo que ya no realiza el evento, estuvimos en el evento del señor Castillo, en la ciudad de Tarapoto, y este, vamos a ir a un evento que ya está programado para el mes de junio, en Inquitos, que es el Pro Fight, que es un evento que se va a realizar, es nuevo, y en cuestión de lo que es de luta libre, estamos haciendo a Manaus para su uso para junio también, para el campeonato mundial de luta libre, y yo estoy afiliado a la Hasufo, que es una asociación de luta libre. Sí, eso sí, me contabas que eres cinta azul, ¿no? de luta libre, de luta libre. Y este, bueno, en tu etapa como competidor también vas a ir, en junio como en los puentes a Manaus para seguirse, digamos. Estoy con la vena del curso Gustavo Reactive, es cinturón negro, muchos años de experiencia, que pienso que en la ciudad de Inquitos yo bajo constantemente para los entrenamientos, y tenemos programado ya para ir al mundial, en mi grado, en mi categoría. Y muy aparte de eso también vamos a ir por ahí por el tema del Pro Fight, que es un evento que ya está realizando en esa zona. Está en buenas lutas y aparte es con el campeonato de MMA. Entonces, estamos a la par y podemos hacerlo en cualquier lugar. Bueno, interesante entonces, Percy, esto que nos cuentas, estamos con Percy Huaman, líder del EFC, del Team Silva Fighter, y bueno, acá tenemos algunas preguntas ya del público. David Vélez dice, ¿qué disciplina es tu fuerte? dice Percy. Saludo David, gracias por estar en vivo en la transmisión. mi disciplina madre es el Taekwondo, su cinta, poja, puntanera de Taekwondo y también ya ahora lo que me estoy metiendo más es lo que es la luta libre, pero mi base es el Taekwondo. El Taekwondo es algo, es una herramienta más para el MMA, o sea, tiene que hacer Taekwondo, tiene que hacer boxeo, el presidente es el Taekwondo. Bien, gracias David por tu pregunta. Y ahora pasando al tema de tus chicos, de los peleadores que tienes, el nivel, como hace un momento decías, mucha gente en Lima dice, bueno, yo voy allá y gano fácil, ¿cómo está el nivel? Hay bastante diferencia, ¿está parejo? Porque bueno, todos tienen el mismo ritmo de entrenamiento, las mismas posibilidades de entrenar, de aprender, pero en una jaula, un peleador de Pucallpa y un peleador de Lima, ¿hay mucha diferencia? Bueno, eso quizás se pudiera haber dicho hace tres años o cuatro años atrás, en la actualidad el mismo robo, el mismo movimiento que está viendo en Pucallpa hace que los chicos se agarren a otro nivel y también pasan personas que siempre nos van aportando algo, ¿no? Y este, si ponemos en la actualidad un chico de Lima o de Pucallpa es una buena pelea pareja, inclusive algunos que ya resisten en el tema de pelear con ciertas personas porque acá tenemos ya chicos ya que tienen que entrenar o peleando ya como dos, tres años, tenemos a uno de los prospectos más antiguos desde la Academia Bújalo Fighter es el señor José Andrade y tenemos también acá Roque Perochena de Tim Silva tenemos también al señor Víctor Gorma de la Academia de acá de Timas Fighting o sea cada día estamos subiendo el nivel porque hay más seminarios hay patas que están bajando hacen más seminarios entonces eso va cumpliendo y hace que las peleas sean parejas en el caso que vinieron varios de Lima y casi las peleas fueron parejas algunos ganaron ellos algunos ganaron nosotros o sea la cosa ya está casi por ahí pareja digamos y aparte de eso que hay personajes que pasan la vez pasada pasó visitarnos el señor Alex Luis Campos es un peleador de Estados Unidos de un buen nivel aparte pasó el señor Humberto 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 un seminario nos hizo acá en la visita gracias por la visita y hay aquellas personas también que van bajando y que no quieren que se les nombra o que se les publique entonces pero si dejan unas herramientas pero buenas para lo que es el NMA yo tengo bastantes personas que bajaron por acá si les digo el nombre ni lo creyera pero no quieren ser nombrados simplemente la amistad agradecidos a ellos agradecidos por lo que nos van enseñando nos van dejando y se respeta su decisión bien pero si tenemos más preguntas Robert Guerra Villena dice Percy pronto el Team Guerra dice Percy Guerra saludos para Percy gracias también Carlos Pastrana de Laila dice ¿de qué línea es usted Cinturón Azul de Luta Libre? ¿de qué línea? te pregunto este la línea del profesor Totó de Brasil Manaus en Luta Libre está acá en mesa suplementos dice Percy ¿cuándo habrá examen para Cinturón en Luta Libre? bueno este los exámenes para aclarar ese punto no sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo la única persona es que en toda disciplina o lo que yo tengo entendido que puede dar un examen es un cinturón negro que sea de segundo lado o arriba entonces yo no soy una persona que voy a dar un examen en los exámenes que doy en mi academia los vine a dar el maestro el maestro Gustavo Rettig ya que yo tengo la venia para hacer como profesor no como maestro entonces la academia está bajo la tutela del profesor Gustavo Rettig de los Urabiquitos porque es un cinturón negro un cinturón marrón púrpura azul no puede dar examen aclarando las cosas no se deja hacer bien interesante entonces la aclaración persis sigan haciendo sus comentarios sus preguntas estamos con persi guaman líder del team silva fighter es también organizador del amazon fighting championship del silva fighter championship también un evento amateur bueno me comentabas antes de las preguntas que habías recibido la visita de varios nombres conocidos ya tienes el evento prácticamente ya el otro mes el amazon el fc12 la respuesta también de la gente cada evento ha ido en aumento hay más expectativa digamos este por por la llegada del evento tres eventos al año que haces tienes ya en mente algunos nombres de la cartelera de repente algunos peleadores de repente de alguna ciudad algo que nos puedas adelantar algunos nombres de lima conocidos o de acá de ecuánuco confirmado confirmado tengo de la ciudad de quitos del profesor gustavo va a bajar con su gente tengo ya dos peleas confirmadas va a ser su debut a un amigo que es un buen prospecto que es el señor Andy Ríos solo está queriendo hacer su presentación ante el público porque según me dijeron por ahí que es bueno y que hay la posibilidad que esté que esté yendo para el UFC porque el profesor gustavo le entrenó a Valentina Chinchen con lo que es ruta libre cuando bajó por su tiempo o sea hay una una oportunidad por ahí y aparte de eso de la ciudad de Lima tenemos justo todo en conversaciones con el señor Erling el Fajador no le conozco pero estamos en conversaciones para que haga su presentación en la UFC número 12 también voy a hablar con el señor Ante de la Mata con el señor Inciso porque tuve el evento hace la semana pasada del Silver Fighter un poquito ocupado y esta semana ya me pongo a ver el tema de la UFC y aparte las escuelas locales posiblemente que regresen las figuras locales no pues José Andrade va a volver el Tigre Hernández que es de acá de la ciudad de Fucal que tiene cinco peleas ganadas tres oficiales ya en la UFC y es un buen prospecto tan solo por ciertos casos de la vida tuvo una pequeña enfermedad que lo sacó de las peleas como los años este año va a volver a retomar y a empezar sus tres peleas con el juego no hay salida tienen que hacer mis tres peleas bueno es uno de los mejores prospectos que tenemos y aparte las conversaciones siguen con las academias de Team Raiden de Ciudad de Acamaná posiblemente cuando vuelva a visitar el señor Hugo Maravilla y ver también de la ciudad de Tarapoto estaba con la conversación con el señor Jairo Bardales que está aperturando una academia de MMA en la ciudad de Rioja posiblemente que participe en los amoteros y posiblemente que venga acá a la ciudad de Fucal para lo que es en la profesional tenemos la presencia también del señor Miguel Morales con uno de sus prospectos ya está confirmado en 82 kilos sería la primera pelea de ese saludo para Miguel Morales y difusor de la CMA en Guanu sí y Miguel Morales para resaltar junto a eso fue uno de los pioneros del MMA Capucalpa él trajo el MMA Capucalpa en aquella oportunidad vino con el señor Iván Iberico hicieron el primer MMA en Capucalpa vino también creo que vino el señor Rinox Zompilote Zompilote creo que vino la visita vino con el señor Iván pero bueno antes que nos cuentes vamos a ir a una pausa primero y nos vas a contar ese importante detalle histórico ¿no? cómo empezó la CMA quien las trajo acá en Bucalpa ya no se adelantaste pero vamos primero a una pausa y regresamos aquí en la entrevista con Percy Huamán soy peleador de la UFC y me estoy preparando para mis próximas peleas Carboplex es mi aleado contiene carbohidratos de liberación sostenida los cuales son básicos para mi entrenamiento Carboplex genera una mejor absorción de proteínas y aminoácidos me llena de energía para tener un buen rendimiento físico y estar preparado en cada pelea yo tomo Carboplex después de cada entrenamiento además añado Whey Protein que es un suplemento ideal para mi alimentación es una proteína de rápida asimilación que contiene creatina para aumentar mi fuerza y resistencia con Carboplex y Whey Protein estoy listo para cada competencia y enfrentar a cualquier reto que se me presente Universe Nutrition la excelencia y nutrición y continuamos aquí en Fight Club Perú Live estamos con Percy Huamán y nos estaba contando ¿cómo empezó la CMMA acá en Bucalpa? ¿quién lo trajo? estamos justo hablando a Miguel Morales bueno cuéntanos ya en detalle ¿cómo fue? ¿quién puso la primera semilla aquí de la CMMA? ¿hace cuánto fue? no fue hace mucho tampoco pero cuéntanos bueno creo si no me equivoco la memoria no me falla creo algo de 6 6 o 5 años bueno en esa oportunidad simplemente fui un espectador lo trajo el primer evento lo hizo el señor Miguel Morales de la ciudad de Huánuco vino con la compañía del señor David Ibérico escorpión un saludo para el profesor Ibérico un saludo hombre a David y este trajo el MMI que Pucalpa ganó con la compañía de la CMMA Morales no me acuerdo muy bien pero vino el señor Rinox no no creo vino el señor Rinox como peleador y otras personas más que ya no me acuerdo pero ellos fueron los primeros que hicieron el evento de lo que es el MMI después se volvió a hacer el evento lo hizo el señor Juan Salvador un profesor de Kung Fu acá de la ciudad de Pucalpa ese le trajo al señor Iván saludo para Iván Ibérico al señor Iván vino esa oportunidad le trajo al señor Juan Salvador vino también lo que es Richard Palomino que tuvo un combate con mi amigo Luis Zuta un saludo para Luis Zuta uno de los primeros peleadores de aquí de Pucalpa y también vino el señor Joel Iglesias que peleó con el señor Elio Eduardo Russo y vino también un joven que lo decían chocolate no me acuerdo el nombre porque siempre a mí estaba como espectador y seguidor en esa oportunidad y ellos hicieron Juan Salvador hizo 12 eventos de MMI que en eso lo trajo al señor Iván después de eso ya lo hizo el señor Juan Carlos de la Rosa un amigo acá que es tiene un gimnasio hicieron el evento a una discoteca muy conocida en Pucalpa que es El Bosque bueno no tuvo la expectativa porque el público tenía una idea equivocada que era del MMA entonces bajó el MMA bastante porque me acuerdo que tuvieron buenos aficiadores entonces estaba picante y con la decepción que se vino que no se realizaron algunas peleas en los últimos que hizo el señor Juan Carlos con Fernando de la Rosa entonces el público no quería saber nada más del MMA fue algo frustrante entonces ya hice el contacto con el señor Morales empezamos los entrenamientos y todo eso con mi gusto y decidí hacer un evento ya en la primera edición de la EFC o sea que contamos con el apoyo del señor y David con esa oportunidad que trajo le trajo a Facundo Simal le trajo también a Carlos de Ávila si no me equivoco el nombre y otras y otras personas más que vieron en esa oportunidad se hizo el primer el primer EFC que fue internacional el primer EFC ¿no? y tú trajo a sus peleadores el señor Morales ¿no? ese señor Morales ahí empezó lo que es la línea de la EFC y ahí se empezó a seguir trabajando junto con Miguel Morales con la mano de él y con el apoyo siempre de las personas de Lima ¿no? como el señor de David que ahí tuvimos otros visitantes pasaron personajes que gustan a veces cuando ven como dice haces el evento entonces van apareciendo personas que le gustan este evento y que han sido competidores en su mismo momento o en su ciudad pues como saben en la selva siempre tiene visitas de extranjeros entonces por el tema que vienen a ver el tema de la ayahuasca en toda la zona ¿no? entonces pasan peleadores por acá personajes muy importantes y cuando ven en la KM muy humildes personas muy chéveres que vienen y aportan y apoyan bastante lo que es el MMA y eso fue la historia de la reseña de lo que es el MMA que nos trajeron ¿no? en ese caso en primer lugar el señor David Miguel Morales y después ya sucesivamente me fui encaminando a invitar a personajes de Lima y de Taraputo ahora que estamos ya integrándose más ya me estoy conociendo más con la gente de Lima y de Lima ahora estamos con la ciudad de Taraputo que también vino en aquellas oportunidades ya tenemos Guano Coiquitos Taraputo Arequipa entonces sumando más ¿no? para que la EPC tenga un nivel o sea tiene el nivel pero que tenga más expectativa sea más conocido entonces y el evento de la EPC es un evento que tiene y eso es avalado el Tapalogi y se tiene un récord que en su compañera y eso es lo que es aparte de ahí se empezaron a aperturar academias en general pues el mismo tema que va habiendo más competencia entonces se aperturó la academia Silva Fighter se aperturó la academia Team Mass Deporso Franklin y la primera academia en Cuba que en Tucalco fue la de Silva la de Bungalof Fighter donde estuve primero casi como seis meses un año estuve entrenando ahí entonces decidí abrirme para empezar lo que se dio saludos al profesor Beltrán Andrade de la familia Búfalos entonces ahí donde así más más academias entonces va a mejorar la competencia eso fue mi idea y pues creo que la idea no me equivoqué entonces se puso a la mano también el profesor Franklin Padilla un profesor sin todo no era en Karate que es un pionero en lo que es y también ha incurrido en lo que es en el NMEA ya este abrió la academia de Mass Fighting hace poco se aperturó la academia de Amazon Final del señor Torrejón Tomás Torrejón Guevara justo hizo su presentación su combate amateur y estará haciendo su presentación acá en el AFC 12 ya como profesional porque él ya tenía peleas anteriores pero no oficiales tiene que hacer su pelea amateur su presentación para que pase ya ha tenido como 4 o 6 peleas fuera de lo que es el circuito de la AFC bueno como la AFC ya está entrando un reconocimiento entonces va a hacer su competición entonces las cosas se están poniendo mejor o sea más prospectos con más nivel se están sumando a este tema y ese es el año que se empujar para nosotros estamos tratando de mejorarlo cada día bueno ya vamos entrando a la parte final de la entrevista con Percy Guamán sigan haciendo sus comentarios sus consultas acá está Limber TMNPND dice bien hermano Percy saludos a seguir creciendo dice Limber Limber es un buen peleador él es competidor del Muay Thai de la Academia Orión de Lima ya también hizo su participación y me envía acá en la EFC ya pero como tema de que radique en Lima está por allá gracias por el saludo y las oportunidades ya sabes para que sigas competiendo en la EFC está también Miguel Altamirano dice un mismo puño dice Miguel un saludo para ti Miguel Altamirano un alumno de David Iberico que ahora está en Estados Unidos un saludo para ti Miguel bueno Percy ya para ir cerrando lo que es esta primera parte de esta transmisión en vivo desde Pucalba con Percy Guamán organizador del AFC líder del Team Silva y del Silva Fighter Championship ya nos contaste bueno que se te vienen tres eventos y empiezas en abril con el AFC 2 estás también bueno moviendo a los chicos con el Silva Fighter Championship y el evento amateur ahí ya digamos una respuesta ya del público de Pucalpa acá las MMA ya la conocen más ya digamos que es este el deporte ya está llegando a más ciudades estás contando con el apoyo también de otras academias amigas y en algún momento también bueno ya llegará el primer campeón como dices pasando pasando esas peleas en línea nosotros estamos apostando que ojalá Dios quiera que sea uno de acá de la ciudad pero para todos es igual la competición y y aparte de eso que quisiera aprovechar la oportunidad que nos das para voy a anunciar que tengo un producto que voy a sacar que es el primer campeonato de sumisión que lo pienso realizar en este año será para fines de año invitado todas las academias a nivel nacional es de sumisión no es de John Gibson ni es de Luta Libre es un campeonato de sumisión abierto para todas las academias que se dedican a lo que es el arte de piso ¿esto para cuándo tienes pensado tienes fecha ya? este será para fines de año no tengo una fecha especial especificada pero por eso tengo que ver unos temitos que vamos a mejorar pero este va a ser el primer este evento de sumisión acá en Pucalpas para empezar ¿no? ya vamos a sacar el nombre el logo todo poco a poco ¿no? seríamos tres eventos que Pucalpa estaría haciendo y de un buen nivel ¿algún competidor que tengas digamos en especial ¿no? que le veas ¿no? digamos un nivel interesante ¿no? y que tengas digamos un trabajo ya tengo tengo dos tres tres prospectos tengo al señor Becker Hernández que él tiene un buen nivel ya también tengo uno de mis prospectos que es el señor Roque Perochena que lo tenemos dando la clase ¿en qué categoría? ¿Becker en qué categoría? Becker está en los 65 kilos Roque Perochena está en los 70 kilos y este aparte tengo a Michelle Ramírez que él ya va a pelear por este simplemente si gana esta pelea va a pelear por el cinturón de la UFC unos 57 kilos no sé si son peleadores que ya tienen más de 6 7 peleas y ya están para pelear con con precisamente al señor Michelle Ramírez el conejo le estaría poniendo la pelea con el señor Erling el fajador Erling el fajador está en la negociación es una una posibilidad yo confirmo en los 6 días y como te digo estamos dándole y para el público en general saben que el MMA Pucalpa se está poniendo bueno buenos eventos agradecer a todos los instructores de nivel nacional que nos vienen apoyando con su presencia en los eventos bueno Percy agradecerte a ti por tu tiempo por la entrevista por esta bienvenida acá en Pucalpa esperemos estar en abril en tu evento ya con Luis y también mi compañero para cubrir el EFC en su edición número 12 y bueno felicitarte por la difusión de las artes marciales mixtas por tener digamos ese empuje ese empeño de hacer un evento a pesar de los costos y todo lo que lleva pero en pro del deporte mover a los chicos que de repente no tienen la oportunidad de mostrarse en otro evento hasta de la capital porque la verdad no todo está centralizado en Lima muchas veces hay si bien es cierto en Lima hay dos o tres eventos no todos tienen la oportunidad de llegar ahí y bueno ese es loable tu esfuerzo y tu sacrificio por darle movimiento acá a los chicos de Pucallpa no sé si tienes algo más que decirle a todo el público ya en primer lugar agradecer a agradecerte de Yorta y a la página o el Club Perú por esta oportunidad que no es tan solo me va a dar a mí a cuántas personas instructores a nivel nacional eso para nosotros es un gran apoyo una ventana una posibilidad de seguir trabajando y estos tipos de entrevistas que ustedes nos dan es para nosotros es como un reconocimiento nuestro trabajo tanto como promotor como instructor que es un trabajo bien sacrificado y a veces no es tan bien compensado bueno como dicen por el deporte para adelante lo que es mejor haciendo tres jóvenes haciendo deporte que tres jóvenes robando eso va a ser un mal para el país bueno agradecer también a las personas que nos apoyan aquí en Pucallpa agradecer a la señora Dalila Espesa Sky Winner agradecer también a muchos oficiadores ¿no? este en su digo momento ¿no? y más que todo seguir trabajando ya saben que Pucallpa la puerta abierta para todos los peleadores de MMA para los futuros peleadores de su misión entonces AFSC Silva Fighter está a su servicio señores y las puertas tienen abiertas por ustedes solo depende de ustedes que vengan y conmigo bien van a salir los últimos comentarios David Sánchez Rodríguez dice Buena Profe gracias David por estar en la transmisión Lilian Reza dice a seguir creciendo el MMA en Pucallpa gracias a ti Lilian bueno reiterarte el agradecimiento Percy esto no termina aquí señores vamos a hacer una digamos una pausa momentánea en la transmisión en vivo porque vamos a regresar ya con un entrenamiento ya con Percy Boman con un par de técnicas ya con los chicos y luego ya les estaremos dando también una sorpresa más para todos así que vamos a hacer una breve pausa en la transmisión en vivo y regresamos gracias Percy por esta primera parte y estaremos próximamente contigo muchas gracias gracias y y Gracias.